Mi cabello Bueno mira ¿Dónde está el restaurante? Ahí en la esquina ¿En esa esquina? Sí, a ver Así que valiera la pena la mojada Miren nada más como está hermoso el centro de Tampico Nos tocó lluvia el día de hoy Pero igual así, lloviendo y todo Está bien hermoso, neta A mí me encanta la lluvia Nos vamos a enfermar, es obvio que nos vamos a enfermar Pero neta no hay nada como Nos traen Tampico, amor Mira ya más La plaza de armas Mira esta hermosa plaza de armas Pero bueno, vamos a ir a comer ahí en la esquina Creo que es en la esquina Ah, es ahí amor Vamos a ir a un lugar llamado Degas Si no me equivoco Ahí en Degas Y vamos a ver qué tal estoy Y tal Si se quita la lluvia Que ojalá se quita la lluvia Vamos a ir ya a la aduana Vieja aduana y a la barda Donde están las famosas tortas de la barda Pero no vamos a comer o sí Pensado Sí, hay que comer una También hay que comer una bonito si venimos de noche porque está la lucecita de aquí arriba, miren, déjame vuelta la cámara, ahí está, está la lucecita de aquí arriba, entonces obviamente se vería mucho más hermosa en la tarde noche pero pues estamos a mediodía aquí, en la noche tenemos que ir al Tama, a cenar unas alitas, está muy bonito banda, hay vida en Tampico, hay vida en Tampico, a pesar de la pandemia, bueno, están en semáforo verde, hay vida. Ya gastamos nuestro dinero, ya llegando a la casa les enseñaré que compramos, cuidado cuándo es el Sex, que es un lugar donde venden chingos, pero chingos de juegos usados, creo que ustedes en el sur, pues es normal ver eso, pero acá en el norte no hay nada de esas tiendas, o sea, no hay nada por acá amor, no hay nada de tiendas de esas allá en el norte, entonces los aproveché, quería ir y fuimos a la sucursal del centro, no es allá mi amor, fuimos a la sucursal del centro y al rato vamos a la sucursal de Altama, a ver qué tal esta también, a ver qué encontramos, pero sí compré varias, varias, varias joyas, bastantes joyas diría yo, y había otras que dejamos, que mi amor me convenció de dejarlas. No es cierto. Pero sí hay unas joyitas muy buenas que ya, si se me pega, la vez que van a dar a ver el bolsillo como quiera, son juegos que son viejos y todo, están chidos, pero no vas a gastar dinero por eso, bueno, bueno, ya les estaré enseñando qué onda. Son las dos de la tarde, dos de la tarde y me ando haciendo pipí como tiene una santa, díate de mi amor, si estás haciendo pipí. No digas que estoy haciendo pipí, yo también, y Don Jaibo, que es un amigo, nos dijo que había un restaurante muy chido en el centro, llamado Nueva Orleans, o la Nueva Nueva Orleans, algo así, ahí está el negocio, muy bonito, y no sé si logran ver, creo que no, pero dice martes a domingo de 3 a 10 de la noche, hoy es lunes a las 2 de la tarde, ya no puedo con mi vejiga banda, no puedo. Aquí hace ti, yo estaba. Sí, ¿verdad? Yo lo creo que no es cierto, ahorita vamos a ver qué onda, vamos. Estoy vloggeando cada 5 segundos, pero neta, veníamos caminando por esta calle, de bajadita, y volteamos a ver el edificio de aquí al lado, y nada más quiero que vean qué había. Le voy a hacer zoom con el editor, pero hay una monja ahí arriba. O sea, ay no, se me bajó la presión, se me bajó la sangre, se me bajó todo y me dice, morirá. Qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Es que dijiste, te imaginas que yo era una niña ahí en la noche, y yo, o una monja. Y ahí estaba la monja. Estaba curioso ese edificio banda, y ahí pusieron a la monja. Bien jugado, bien jugado, bien jugado, bien jugado. Definitivamente banda, definitivamente este mercadito que está en Tampico, Tamaulipas, no se parece nada, pero nada, ni la décima parte de lo que viene siendo en Matamoros, Tamaulipas. O sea, nada. Y como le vengo diciendo, todo el camino, vemos como en el sur del estado viene toda la inversión poderosa en turismo, en todo. O sea, miren nada más, es un mercado. O sea, hay fonditas, hay tienditas, hay de todo. Y no nada más en el mercado, en todas las ciudades hacía un amor. O sea, Pasa y Tampico podría ser la capital del estado sin pedos. Pero, pues bueno, todo se disfruta, no la parte del sur del estado. Tengo hambre, y ya fuimos al baño, ya. Ya, cinco pedos, pero ya, fuimos al baño, ya la vejiga está con madre. Ahora toca comer, a ver qué comemos, a ver qué se arma. No lo sé. Ya casi, mira, a ver qué se me quedó. Bueno, en fin de cuentas, no sé nada. No, allá fue, allá fue el... Bueno, regresamos, si quieres. Sí, ahorita regresamos, pero allá fue el... El dios. Ahorita íbamos en el pasillo, si me están escuchando, íbamos en el pasillo anterior, banda. Y vimos cómo, o sea, neta, se lanzaron casi sobre nosotros para ofrecernos comida. O sea, así tal cual, se nos lanzaron, cabrón, a ofrecernos comida. ¿Tenemos cara de turistas? Sí, o claro que tenemos cara de turistas, claro que sí. Claro que tenemos cara de turistas, no manchigo yo, miren cómo ando vestido. Claro que soy un turista, claro. Niño, ¿qué soy? Tú eres mi amorcito. Mira, creo que hay comida también. A ver, vamos. Vamos a comer. Andamos buscando, andamos al recorrido necesario. Uy, gente. ¿Qué onda? Vamos, sí, vamos, sí. Hay que ver todo. Mira, ya la fuente también a mí. No pude grabar, neta, no pude grabar. Pero fue una avalancha de gente que nos ofreció comida. Eso fue algo hermoso. Me sentí importante. Que comieras ahí. Mira, agua de plátano rojo. Esa me encanta esa agua. Agua de plátano rojo. Sí, miren, voy a dar la vuelta cómo se ve de hermosa. No, esto es una hermosura. Mira, esto es una hermosura, Dios mío, chinga la madre. Mira, mira nada más, amor. Mira qué bonito. Si no me equivoco, esa es la vieja aduana. Que no sé si hayan recorridos, que yo creo que no hay recorridos por la pandemia. Pero ahí dan recorridos, banda, en la vieja aduana. Allá está el río. Ahí hay un bote, un barco estacionado. Y ahí está un tren, ¿no? O sea, está súper chido. Ahorita mi amor y yo andamos buscando algo que comer, pero no sabemos qué comer. O sea, tal cual, aquí tenemos que, el que nos hable más bonito, tenemos que ir con él. Así es simple. Pero neta, la gente que vive en Tampico, qué ciudad tan chingona tienen, eh. Neta, qué ciudad tan chingona tienen. La neta. Bueno, seguimos con el recorrido. Otra vez nos vieron a preguntar de una forma más tranquila acá. Pero la gente acá se avalancha por la gente. Que es lo que deben de hacer, amor. Es lo que deben de hacer porque, este... Hay demasiada competencia. Son más de 100 puestos de comida juntos. Juntos. Acá ya son más manualidades de este lado. Pero son más de 100 puestos de comida. Ok, amor. Te voy a bajar una tarea. Tú decides dónde comer en este pasillo. ¿En este? En este, ajá. Donde nos estaban gritando todos. Ay. Tú vas a decidir dónde comer. A ver, yo te voy a seguir con la cámara. ¿Qué tal si escojo una que no hace daño? Ni modo, Dios. Era plan de Dios. Así que venga. A ver. ¿Dónde, amor? ¿Será aquí, verdad? Sí, será aquí. Va. Tú vas a decidir a la señora. Tú vas a hacer sentir mal a la gente que no la agarres. ¿Dónde? 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 ¿Dónde, amor? Yo te sigo. ¿Dónde? Ya empezó la gente a gritar. ¿Dónde? 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 Ya se dan cuenta que lo estamos grabando y no gritan tanto. ¿Pero dónde, amor? ¿Dónde? 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 Yo creo que sí. Gracias. No, a ver cómo reaccionabas en una situación así. Ya, ya, ya. Ya cogimos un lugar. Es una camarita. Sí, es una camarita. Bien chiquita. Hola. Ay, ya sabes. Quería ver cómo reaccionabas en una situación bajo presión. Y ya vimos cómo reacciona bajo presión, eh. Más de seis personas gritándote y tú elegiste un lugar. Vamos. Vamos a ver qué hay que comer. Es que era un enfermar, eh. Ah, no, no quiero que no. Ahí está. Muy bien. Creo que fue el mejor momento del vlog ver a mi novia reaccionar ante tanta presión. ¿Vieron la cara que tenía? Fue hermosa esa cara. Pero bueno, ya tenemos un lugar donde comer. Ahorita Sheila se le antojó un agua de horchata. Voy a ir a conseguir el agua de horchata por acá. A ver cómo está. Pero wow. O sea, es impresionante. Es impresionante. Déjenme comprar aquí. Aquí es las aguas. Vamos a ver qué onda. Yo estoy comiendo todas. Se olvidó decirles qué estoy comiendo. Unos camarones a la mariposa. Ahí se le llaman aquí. Su respectiva ensaladita. Tomatito, aguacate, lechuga, arrocito, papas. Y mi amor pidió una Tampiqueña. Que bueno, uno come Tampiqueña en Matamoros y es una Tampiqueña acá. O de Matamoros. Esta es Tampiqueña. De Tampico. Que se ve muy, muy chida. Se ve muy, muy rico. Entonces aquí andamos comiendo a todo lado en el mercadito. Después de que mi amor hizo la decisión de elegir un lugar para comer. Aquí estamos dándole con todo. Y así. Riquísimo. Y bueno, ya salimos del mercado banda. Fueron unas 3 horas allá adentro, ¿no mi amor? Hay tanto. ¿Unas 2 horas? 2, yo creo. 2 horas en este gran mercado de la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Enorme mercado. Y nada más tragando banda. O sea, estuvo super mega ultra llenador. Entre los dos fueron 220 pesos si no me equivoco entre los dos. Claro. Y comimos bien. Mira, llevan elotes en un caballo. What? Qué chido. No se ve muy bien, pero bueno. Comimos bien. Compramos recuerditos, imanes para el refri. Un servilletero. Compré unos regalos para mis amigos. Y aquí están las famosas tortas de la barda originales banda. ¿Dónde? En aquellos puestecitos de allá. Allá son las tortas de la barda. Creo que allí o más para atrás banda. Uno de esos dos. La verdad andamos bien llenos. Pero mañana o pasado mañana. Nos vamos a dar una vuelta para probar las famosas tortas de la barda de Tampico, Tamaulipas. Y allá está la aduana. Allá está la aduana. La famosa aduana. Que lamentablemente le tocó a mi amor pandemia. Nos tocó esta etapa de pandemia. No podemos pasar. Pero se ve súper hermosa. Así está el show banda. Ahí está el show. Ahí está el business. Queremos ver el barco. No podemos pasar para allá. Vamos a ver si en el mirador que está aquí alrededor de la calle podemos ver el barco que está ahí. Pero bueno. Ahorita vamos que chau. Y bueno. 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer. Nos tocó aquí en Tampico en el centro. La marcha que hacen como es cada año. ¿No? Íbamos a pedir DI de hecho pero pues nos cruzamos aquí la marcha. Es que van a ir a palarse a palaces de frente. No, vente. Es que ahí es el que es la barca que está aquí. No, 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 no. ¿Sabes? Bueno, yo voy a hablar, pero no, porque estoy grabando. ¡Policía! ¡Nuna más! ¡Nuna hepicinada! ¡Nuna hepicinada! ¡Nuna hepicinada! Uff, bueno, actualización rápida Llegamos a la casa Después de estar en el centro Todo el día y ver lo de la marcha Que acababan de ver y todo Queríamos venir a la casa a bañarnos Nos sentíamos muy sucios Llenos de polvo y todo Y queríamos ir al Tama otra vez A festejar nuestro aniversario Bueno, mesas Necesario En un puesto de alitas de allá muy rico en el Tama Pero llegamos aquí Se hizo tarde, nos bañamos Y la verdad nos dio hueva O sea, si a las 9 cierran Está llegando a las 7 y media o 8 O sea, ni para qué ir a dar la vuelta Entonces, pedimos Uber Eats Y aquí debo presumir rápidamente Lo que estamos comiendo En este segundo día ¡Sushi! Con pasta, arroz Y más condimentos Acá mi amor también encargó un platillo Un combo Mínese quién es fresa Se ve súper delicioso Anda Y fueron Aquí en estos dos platillos Fueron 356 Con todo y propina Y envío Y ya está Ya te piden propina En aplicación para el repartidor Y te va a llegar aquí mi amor Y te pide más propina La aplicación tiene que si quieres dejar un extra Todavía más Que está chido Apreciamos el trabajo de los repartidores Claro que sí Cuando se puede, se puede Cuando no, no se puede, ¿verdad? Pero Sí, banda Qué chido que en Tampico Hay Uber Eats En mi rancho no hay, banda Una disculpa Está muy cariño que Matamoros esté Pues esté así de urbanizado Por así decirlo Pero bueno Les voy a presumir al rato Para acabar el día de hoy Qué juegos compramos Qué fue lo que compré En el Cuidado con el perro No había nada, banda Nada que me gustara Encontré una blusa para Sheila de Venom Súper bonita Bien preciosa La méndiga blusa Ahorita me gustó más a mí que a ella Y en la sección de hombres De Cuidado con el perro No había nada de hombres O sea, sí había Pero nada de Marvel O nada que me gustara Entonces nada más compré Una playera nada más Una playera Nada más Pero esto voy a presumir todo Ahorita Ya que terminé de comer Ahorita vamos a ver qué onda Acabamos De terminar de comer Sí, antes era M De medio Ahora soy M de marrano Quedamos Quedé Quedamos súper llenos, banda Sobró sushi La mitad de cada platillo Fueron unos 300 pesos Muy bien invertidos Pero bueno Les voy a decir que Compré en esta tienda De aquí de Tampico Llamada Sex Que acá en el sur Como dije en mi clip Donde grabé ese ratito Para ustedes los del sur Es común ver esas tiendas Para nosotros del norte No es común Allá solamente hay casas de empeño Y no hay otro lugar Donde vendan Bueno, pues aparatos O juegos físicos Pues todo eso es en línea Compré recuerditos Recuerditos de Tampico Para mis amigos Para Mis amigos Que el imán Que el destapado Así pues cositas que se compran Acá Acá no Una taza Y otro imán de ref O sea cositas típicas Que se compran Pues a mi final de cuentas ¿No? Va Ahora Les voy a decir Con qué me chiflé Con qué juegos Ferquiote Te chiflaste En Sex Ahí te vas Número uno Fueron cuatro juegos Y mañana Vamos a ir a otra sucursal En Altama Entonces wow Todavía Chifarme más El God of War 3 El God of War 3 De Play 4 Que ni he checado los discos Apenas Ok, aquí vamos a checarlos juntos Aquí está el God of War El God of War En Play 4 El disco está bastante bien La verdad Se ve bastante bien Anda muy muy bien Entonces como que no hay error Con este juego La verdad Todo chido Remasterizado El God of War 3 Lo estaban viendo bastante Que lo jugara Bueno, aquí está 350 pesos El God of War 3 Va Otro Es nada más Este es un juego de 360 Fíjense que compré juegos de Xbox 360 Porque Son juegos que Para mí son favoritos de la vida Yo no compro un juego De generación pasada O de consolas pasadas Que no me haya marcado Que no me haya encantado Entonces uno de ellos es de Harry Potter Es la última parte De las reliquias de la muerte Sabemos que los juegos de Harry Potter Tuvieron un boom Al inicio Tuvieron un bajón En medio Y luego un renacimiento Con el 5 Bueno, ese es el 7 O 8 Recuerdo muy bien Las reliquias de la muerte Parte 2 Tiene su librito Gracias a Dios Tiene su librito Eso me encanta Que bueno Que bueno que el juego Tiene su librito Que hermoso Es un momento Excelente Eso que estamos viviendo Banda Miren nada más Huele viejo Huele a viejo El antiguo dueño de esto Gracias por venderlo En serio Muchas gracias por venderlo Su librito Banda Como pueden ver Y aquí tiene Bueno No sé que es esto Es algo de que Ah Si juntas la caja De reliquias de la muerte 1 y 2 Puedes ver una figura De Voldemort En frente de la compu Wow Que chido Una Un detalle muy bonito La verdad Bueno Librito El extra Vamos a ver el disco De este juego De Harry Potter Está maltratado Si Está muy Muy maltratado Este juego Banda Demasiado Maltratado Este juego Si está muy rayado Muy Rayado Banda Exagerado Si está Muy mal estado Obviamente Este juego Se va a instalar En la Xbox 360 Cuando se vaya a jugar Se instala Y Se pone a jugar Pero si está muy rayado Banda Como no chequeé esto antes Está muy rayado El juego O sea Me cambió la cara Pero Si está exageradamente Rayado Y manchado De dedos Tal vez Si es algo Tienen garantía Los juegos Si tienen garantía Lo malo es que Matamoros Tengo mi 360 Entonces Me la estoy pelando Banda Pero Instalando el juego En el disco duro De Xbox 360 No debe haber Ningún problema Acuérdense que los discos Hoy en día Ya son llaves digitales Son llaves digitales Va Otro jueguito Igual de la Xbox 360 Es Harry Potter Otro de Harry Potter Pero este es el 5 La Orden del Fénix Harry Potter Y la Orden del Fénix Banda A ver Déjenme poner esto Acá para que vean bien Ahí está bien Harry Potter Y la Orden del Fénix Vamos a abrirlo Igual las cajas Están súper gastadas Banda 200 pesos Este juego Este de Harry Potter Fueron 300 pesos Claro Salió en cariñosos Pero no podía dejarlos ir No podía dejarlos ir 200 pesos Harry Potter en sex Vamos a abrirlo Igual que chingón Tiene su librito Su libro Y un código de EA Que creo que ya se los enseñé Lamentablemente Y bueno Tiene su librito Con el arte Instructivo Este juego Fue el renacimiento De Harry Potter Porque el 4 Estuvo de la fregada Estuvo súper del asco El 4 Y bueno Aquí el 5 Está muy Muy bonito Yo lo jugué En Play 2 El 5 Y tengo entendido Que la versión De Xbox 360 Es lo mismo Y bueno Este disco Está más limpio Tiene rayaduras También Es usado El disco Está mucho más limpio La parte de atrás Por lo menos Que el otro juego En la parte de enfrente Si está muy maltratado Como que tenían Estampas de precio No sé si logre ver Cómo quedó aquí Cómo está el estado De este juego Son juegos usados Pero pues no manches Tienen que rescatarlos Van Están en muy mal estado Muy muy mal estado En serio Voy a hacer lo posible Por restaurarlo Pero bueno Aquí lo tenemos Les digo Lo bueno es que hoy en día Los discos son llaves Digitales No es como antes Que estaba El disco dando vueltas Al 100% Hoy en día son llaves Digitales Va Otro Igual Otro de Xbox 360 De mi arácnido En las aventuras De The Amazing Spider-Man 2 El segundo juego De la segunda película De Andrew Garfield Recordemos que este juego Estos títulos Desaparecieron de la tienda De Xbox Por cuestiones de derechos De autor Era cuando Disney Compró Estaba peleándose por los derechos Sony Activision Fue un desmadre Con el hombre araña Actualmente es un desmadre Todavía Con el personaje Del hombre araña En cuestión de derechos de autor Y este y aquello Por eso retiraron los juegos De The Amazing Spider-Man De los mercados digitales Y solamente se pueden conseguir Pues de forma física Y es lo que yo vi Lo vi De hecho lo vio mi novia Si no Yo no lo había visto Lo vio mi novia Por eso lo eché 400 pesos Anda Si es un precio exagerado Para un juego Pero lo que se están vendiendo aquí Aplica muy bien La ley de la oferta Y la demanda Es un juego que saben Que no se consigue fácilmente No lo puedes comprar digital Todos te la dejan caer En formato físico 400 pesos La caja está bien cuidada Solamente las estampas Que pues De la tienda No Vamos a abrirla Este si No incluye el librito Pero el disco Está en unas condiciones Hermosas Está en unas condiciones No Está perfecto Este juego Si está Limpio la parte de atrás Y limpio De la parte De enfrente Este juego Si está 100% Limpio Está muy bonito Creo que si Esto si vale Los 400 pesos Otro juegazo Nos quedan dos Harry Potter Y las reliquias De la muerte Parte 1 Si juntamos las dos cajas Sale una figura De Voldemort Luego voy a checar eso Pero bueno Esta es la primera parte Del final de Harry Potter Ya vimos la segunda parte Del final Ahora esta es la primera parte Del final Igual La caja Banda Está un poco Está bien Que curioso Que este juego Me costó 150 pesos 150 pesos Y la parte dos Nos costó 300 Lo doble Lo doble Vamos a abrirlo Así está el disco Y que curioso Que el disco Está en mejor estado No tiene un librito Pero el disco Por la parte de enfrente Está en mucho mejor estado Que la segunda parte O sea No sabemos Que como lo califican Para que lo den a ese precio Este disco Está mejor Mucho más cuidado Neta Que el juego Que costó 300 pesos Y ese me costó 150 Como lo califican Pablo Ese precio Quien sabe Siento que fue un robo De 300 Ya que estoy viendo esto Si fue un robo De 300 pesos Banda Está horrible el disco Bueno no De hecho está bien No 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 si está Rayado atrás Hasta me cambió la cara Si cierto Entonces Bueno Vámonos al último juego Del día de hoy Y si fue una ganga Creo que este es el juego Que más ganga me salió 200 pesos Este Que en su tiempo Era exclusivo De Playstation 4 De la Playstation 4 Ahora Nos costó 200 pesos Horizon Zero Dawn La edición completa Que con DLC Que con este Para que Todo el despapalle 200 pesos Ojo En la tienda en la que fui Estaba este Horizon A 200 La edición completa Y la edición normal Estaba a 100 pesos Banda 100 pesos La otra vez Fui por la de 200 Y bueno No tiene el librito Es el puro disco Vamos a ver el disco A ver que tal está Y el disco Está Ok Si está muy pulido Lo pulieron bastante Lo bueno que en Play Ya son llaves digitales 100% Entonces no hay problema Horizon No se ve muy bien Que digamos Pero pues Ahí está El show Banda Esos fueron los juegos Que hoy En el segundo día En Tampico He comprado Seguramente mañana Que vaya Al Tama Al negocio De sex Allá en Al Tama Encuente otros títulos Y me los voy a traer Obviamente Para eso Andamos ahí Esforzándonos Para gastar Lo pendejo En vacaciones Pero bueno Juegos que se van a ir Al closet Al armario De atrás Al escritorio De atrás Juegos que van a estar así Presente En todo momento De mi carrera Dijo la Windy Gears De mi carrera Como streamer ¿Verdad? Pero bueno Puede ser mucho Banda Segundo día Se acaba Ahorita voy a Poderme a programar Voy a poner la programación De la madrugada Y pues mañana Vemos que onda Mañana tenemos pensado Ir a la playa A la laguna Del carpintero Y creo que Altama va a ser Hasta el miércoles Si mañana es martes Hasta el miércoles Altama Y los días Se pasan de volada Cuídense mucho bandita Y mañana Nos estamos viendo Como bajo esto Ahí quedo Bye